un poco más complejos. Movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Cuando usted lanza una piedra, ¿cierto? Ella describe una parábola. Y esa parábola, ¿por qué se le llama en dos dimensiones? Porque ella tiene una trayectoria en la cual sube y baja. Y otra trayectoria en la cual ella se desplaza horizontalmente. Entonces, tenemos un movimiento vertical y tenemos un movimiento horizontal. Por eso se llama en dos dimensiones. También es conocido como movimiento de proyectiles. ¿Por qué? Si usted lanza una piedra, eso es un proyectil. Cuando se dispara un arma, la bala es un proyectil. Describe una parábola en su trayectoria. Entonces, miremos. El movimiento horizontal, este movimiento que es horizontal, o sea, el desplazamiento horizontal del proyectil cuando describe esta parábola. Ahora, este movimiento es reptilíneo uniforme. Es decir, que horizontalmente la velocidad. Digamos que horizontalmente sea nuestro eje X. Entonces, la velocidad en X va a ser constante. ¿Por qué? Porque el movimiento horizontal es un movimiento reptilíneo uniforme. O algunos lo conocen como movimiento uniforme reptilíneo. Y lo pronuncian Moore. Entonces, el movimiento que es totalmente horizontal es un movimiento reptilíneo uniforme. Ahora, el movimiento que es vertical, o sea, cuando el proyectil sube, baja, un movimiento vertical, empieza con una velocidad inicial, porque el movimiento primero es ascendente, vertical hacia arriba, llega hasta un punto máximo, y luego empieza otra vez a caer. Entonces, tiene que iniciar con una velocidad en Y, que a medida que va subiendo, va disminuyendo. Este movimiento es un movimiento acelerado uniforme. Donde, ¿quién es que lo está acelerando? Lo está acelerando la gravedad. Y la gravedad, la vamos a tomar para nuestras clases, y hacer un poco más dinámicas, mucho más rápidas. Lo vamos a trabajar como 10 metros por segundo al cuadrado. Aunque un poco más aproximado es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que las unidades de una aceleración, son metros por segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, dentro de nuestras ecuaciones, también vamos a manejar esas constantes, ¿no? La gravedad es 9,8 metros por segundo, el valor más aproximado. Pero nosotros, por ahora, por practicidad, vamos a trabajar 10 metros por segundo al cuadrado. Es decir, vamos a redondear ese valor, para poder trabajar un poco más los ejercicios. Ahora, ¿qué pasa con este movimiento? Que este movimiento lo podemos estudiar por separado. A pesar de que es un solo movimiento, lo podemos estudiar por separado. Vamos a estudiar por separado el movimiento horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento vertical, que es un movimiento acelerado uniforme. Es decir, que lo está acelerando. ¿Y quién lo acelera? La gravedad. Iniciemos. Tomemos como ejemplo, cuando, ahora que estamos en el fútbol, esperemos que Colombia le gane, cuando un futbolista patea un balón. Cuando un futbolista patea un balón, el balón va a describir una palabra. Eso sí, sí quitamos o ignoramos la resistencia con el aire. Porque aquellos conocedores del fútbol saben que, si usted le da cierto eje de giro al balón, puede escribir curva, ¿no? Que hacen unos hermosos goles de tiro libre, o aquellos goles, donde el balón lleva sobre sí mismo una rotación, y esa fricción con el aire hace que él coja cierta curva. Pero vamos a ignorar la resistencia con el aire. Entonces, cuando pateamos el balón, ignorando la resistencia con el aire por ahora, vamos a encontrar un movimiento parabólico. Pero, para que ese movimiento se genere, a la hora que el futbolista lo patea, ¿cierto? Le genera un pequeño impulso, generando una velocidad inicial, que la vamos a colocar como B-su-o, o de open, o sea, velocidad con la cual se abre el movimiento. Y esa velocidad va a tener un ángulo, que lo vamos a llamar theta. Es decir, cuando el futbolista patea el balón, el impulso hace que se le genere, o se le imprima una velocidad inicial, que la vamos a colocar como B-su-o, y cuando lo patea, ese balón o esa velocidad sale con un ángulo inicial, que la vamos a colocar theta. Este movimiento lo podemos estudiar por separado. Los dos movimientos que podemos estudiar por separado, es el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Entonces, esta velocidad la podemos descomponer. descomponer, tanto para la parte horizontal, como para la parte vertical. Entonces, vamos a descomponer esta velocidad. Recuerden que en una clase pasada, vimos las funciones trigonométricas. Era la introducción a esta clase. Entonces, miremos que la velocidad en X, aquí se me genera un triángulo rectángulo, y la velocidad en X es el cateto adyacente, y la velocidad subo, o sea, la velocidad inicial del movimiento, es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona? La velocidad, perdón, me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, coseno. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial, por el coseno del ángulo. Y recordemos que esta velocidad es constante. ¿Por qué constante? Porque horizontalmente, o sobre el eje X, vamos a tener un movimiento reptilíneo uniforme. Ahora, sobre el eje Y, entonces, la velocidad inicial en Y. Recuerden que aquí sí tenemos que hablar de una velocidad inicial en Y, porque en Y empieza con una velocidad la cual va disminuyendo, y justo en el punto más alto, la velocidad en Y es cero. Por eso es que otras vuelve a caer. Entonces, la velocidad inicial en Y sería, miremos que la velocidad en Y es el cateto opuesto, y la velocidad inicial, la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Cateto opuesto y la hipotenusa, el seno. Entonces, la velocidad en Y va a ser igual a velocidad inicial, seno del ángulo. Y recordemos que este movimiento es un movimiento acelerado. Entonces, ella empieza con una velocidad y luego empieza a disminuir. ¿Cuál de ellas vamos a estudiar primero? Entonces, dentro de nuestras ecuaciones o dentro de nuestros datos, vamos anotando eso. La velocidad en X, que es constante, va a ser igual a velocidad, el coseno de teta, por el coseno de teta, y la velocidad inicial en Y, va a ser igual a la velocidad por el seno de teta, o sea, el seno del ángulo. Vamos a estudiar primero el movimiento vertical. Estudiamos primero el movimiento vertical. Es un movimiento vertical, ¿cierto? Lanzamiento vertical hacia arriba. Y recordemos que ese movimiento, primero vamos a hablar Y o H. Hablemos de H, que acostumbramos a colocar altura como H. H, o la altura, es igual a menos un medio, la gravedad por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo. ¿Por qué negativo? Porque recordemos que en ese momento, el valor va subiendo. Como va subiendo, va en contra de la gravedad. Por lo tanto, la gravedad es negativa. Por eso este término es negativo. Vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Qué podríamos hallar con esta ecuación? Ah, tenemos una segunda ecuación. La velocidad en Y es igual a menos la gravedad por el tiempo, más velocidad inicial. Otra vez, como el movimiento va hacia arriba, va en contra de la gravedad, por lo tanto, el término que lleva a la gravedad como factor está negativo. Lo primero que podemos hallar aquí es el tiempo de subida. Es decir, el tiempo que gasta el balón en llegar hasta el punto más alto. En ese caso, la velocidad en Y vale cero, porque ya lo habíamos estudiado en el movimiento, lanzamiento vertical hacia arriba. Un cuerpo se le imprime una velocidad, empieza a subir, cuando llega a su punto más alto, la velocidad vale cero. Por eso, otra vez, por caída libre, vuelve a descender. Entonces, si reemplazamos la velocidad inicial justo en este punto, cero, sería igual a menos gravedad por el tiempo, ah, perdón, aquí es velocidad inicial en Y, gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esta gravedad por tiempo que está negativo pasaría al otro lado, positivo, entonces me quedaría gravedad por tiempo, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser igual a, coloquemosle, S, S de subida, va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo y esta gravedad que está multiplicando pasaría a dividir. Y esta es la ecuación del tiempo que gastaría el balón en llegar hasta el punto más alto. Anotémosla dentro de nuestra lista de ecuaciones. Tiempo de subida sería igual a velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Esta es la ecuación que vamos a utilizar cada vez que nos pidan cuánto tarda el balón en llegar a su punto más alto. Entonces, ese sería el proceso. Ahora, ¿qué hacemos con esa velocidad de subida? Con esa velocidad de subida la podemos reemplazar en esta ecuación y hallar la altura máxima. Es decir, podríamos hallar cuál sería la altura máxima que logró ese balón. Entonces, la altura máxima sería igual a menos un medio la gravedad por el tiempo que tarda en subir. pero el tiempo que tarda en subir es velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad y está al cuadrado. Más la velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo que tarda en subir que sería velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Operamos. Entonces, aquí me quedaría menos un medio la gravedad y aquí tengo un producto y un cociente a un cuadrado. Recordemos de nuestras clases de matemática general. Si yo tengo A por B a un exponente N esto es A a la N por B a la N y si yo tengo A sobre B a la N esto es igual a A a la N sobre B a la N. Es decir, que cuando yo tengo un producto a un exponente o un cociente a un exponente puedo hacer distribución del exponente a los factores. No se cumple ni para la suma ni para la resta solo para productos y cocientes. Entonces, aquí me quedaría velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado del ángulo sobre gravedad al cuadrado más velocidad por velocidad velocidad al cuadrado seno por seno seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. Acá, esta gravedad multiplicando y otra dividiendo la podemos simplificar y nos quedarían términos semejantes. Entonces, la altura máxima sería igual aquí el coeficiente sería uno. Es uno menos un medio un medio. La velocidad inicial seno al cuadrado de teta sobre la gravedad. Y esta es la ecuación para cuando nosotros necesitamos hallar la altura máxima de un proyectil en nuestro ejemplo ahora que estamos en el mundial la altura máxima que lograría el valor. entonces podemos anotar también esa ecuación. Entonces, h máximo sería igual a velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado del ángulo sobre dos veces la gravedad. Y de esta forma es que obtenemos esa ecuación. ¿Cuál es el tiempo que permanece el balón en el aire? O sea, el tiempo de vuelo. Entonces, como estamos despreciando la resistencia del aire, entonces, el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo voy a colocar esa subven, t subven, para indicar que es el tiempo de vuelo lo que permanece el proyectil en nuestro ejemplo el balón en el aire. Sería igual, como es el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, sería dos veces el tiempo de subida, es decir, velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Ese es el tiempo que el balón permanece en el aire. que sería dos veces el tiempo que tarda en subir. Ahora, recordemos que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Su ecuación sería x es igual a la velocidad que es constante por el tiempo, que sería el tiempo de vuelo. Entonces, podríamos hallar x máximo, o sea, el alcance máximo que lograría el proyectil en nuestro ejemplo el valor. La velocidad en x, ¿cuál sería la velocidad en x? La velocidad en x es velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo es dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. reacomodamos y nos quedaría velocidad inicial por velocidad inicial, velocidad inicial al cuadrado, dos veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Miremos que cuando vemos trigonometría aprendemos en un tema que se llama identidades trigonométricas, hay una identidad que me dice que el seno del ángulo doble es igual a dos veces el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, esto es lo que tengo aquí, dos veces el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, si aplico esta identidad trigonométrica, eso sería igual al seno del ángulo doble. Entonces, x máximo sería igual a la velocidad inicial al cuadrado dos veces el seno por el coseno sería el seno del ángulo doble, todo esto sobre la gravedad. Y esa sería la ecuación para hallar el alcance máximo sobre el eje horizontal o el eje x. Entonces, podríamos anotar esa otra ecuación aquí. x máximo sería igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble sobre la gravedad. Y ahí tenemos las principales ecuaciones de este movimiento parabólico y miramos que explicamos de a dónde viene cada una, ¿no? Unas porque el movimiento vertical es un movimiento acelerado uniforme y porque el movimiento horizontal es un movimiento reptilíneo uniforme. ¿Qué otras preguntas pueden surgir aquí? Un ejemplo. El futbolista puede decir, bueno, yo quiero lograr el máximo alcance. ¿Qué ángulo le debo imprimir a la hora de parquear el balón para que el balón salga con cierto ángulo? ¿Cuál es el ángulo que me permite el máximo alcance? Hay dos formas, uno analizándolo y el otro por derivadas. Entonces, yo quiero obtener el alcance máximo pero de acuerdo al ángulo. Entonces, yo digo que x sería igual a velocidad inicial al cuadrado seno de dos teta sobre la gravedad. Y yo quiero tener ese alcance máximo pero de acuerdo al ángulo, es decir, variando el ángulo. Si llego a variar el ángulo, ¿cuál sería ese alcance máximo? Entonces, derivemos. Si yo derivo, velocidad inicial al cuadrado sería una constante, entonces me haría velocidad inicial al cuadrado. En la derivada del seno sería el coseno de dos teta por la regla de la cadena por dos sobre, y la gravedad es una constante, entonces gravedad. Me quedaría que esa derivada sería igual a dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de dos teta sobre la gravedad. Y si yo quiero hallar ¿cuál es el x máximo? su primera derivada debe ser igual a cero. Porque en cálculo diferencial o cálculo uno vamos a aprender que si yo quiero un punto máximo o un punto mínimo halló la primera derivada y la igualo a cero. Gravedad pasaría a multiplicar a cero o cero. Dos veces la velocidad al cuadrado que son constantes pasan a dividir a cero y me daría cero. Entonces la conclusión es que el coseno de dos teta es el que debe valer cero. ¿Cuándo el coseno vale cero? Es decir necesito el arco coseno ¿de quién? De cero. Y eso me tendría que dar dos teta. Entonces ¿cuándo el coseno es cero? ¿O para qué ángulo el coseno es cero? Si ustedes miran la función del coseno aquí tenemos cero y aquí tenemos noventa grados. Y la función del coseno empieza en el primer cuadrante de esta forma. Entonces para que me dé cero debe valer noventa grados igual a dos teta. Pero yo no necesito dos tetas sino teta. Entonces el dos pasa a dividir y eso me daría cuarenta y cinco grados. Es decir que si usted quiere obtener el máximo alcance variando el ángulo entonces dice bueno quiero tener el máximo alcance lo único que puedo variar es el ángulo entonces ponga un ángulo de cuarenta y cinco grados porque con un ángulo de cuarenta y cinco grados bajo la teoría de las derivadas puntos máximos y mínimos ahí es donde voy a lograr un máximo a los cuarenta y cinco grados. La otra era analizándola si yo quiero que esto sea máximo y esta es constante y esta es constante y la única que va a variar es el ángulo o sea el seno entonces necesito tener el máximo valor del seno y recordemos que las funciones trigonométricas el máximo valor tanto del seno como el coseno es uno entonces la del seno sería uno entonces yo necesito que seno de dos teta sea igual a uno tome su máximo valor la función del seno recordemos que es de esta forma donde ella logra este máximo valor de uno justo en noventa grados entonces necesito que este dos teta sea igual a noventa grados ese dos teta sea noventa grados para que el seno de noventa me dé uno pero yo no necesito dos tetas sino teta entonces el dos pasa a dividir y me haría cuarenta y cinco grados el valor de teta entonces con un simple análisis de la función de el seno también podríamos llegar a ese resultado si yo quiero tener la máxima el máximo alcance de acuerdo al ángulo debo colocar un ángulo de cuarenta y cinco grados vamos a hacer un ejercicio para terminar como estamos en el mundial entonces regresemos a nuestro ejercicio de patear el balón entonces vamos a decir que vamos a decir que cierto jugador James Rodríguez pateó un tiro libre y cuando pateó ese tiro libre el balón salió con una velocidad inicial digamos de unos veinte metros por segundo lo pateó bastante fuerte y con un ángulo entonces él dijo bueno necesito que ese balón pase por encima de esa barrera entonces lo pateó con un ángulo de treinta grados digamos que los jugadores de fútbol todos ellos tienen una altura una altura de un ochenta metros entonces usted podría determinar si el balón realmente ama hacer el salto y que logre saltar entonces hasta una altura digamos de unos dos metros o más será que el balón alcanza a pasar por esa barrera son cosas que nos podemos preguntar entonces James Rodríguez ahí con su calculadora a la hora de patear el tiro libre no mentiras eso es más que instinto si aplicáramos física siempre se haría el gol ahora ¿qué es lo que vamos a hallar? hallemos el tiempo de subida entonces si hallamos el tiempo de subida sería aplicar tiempo de subida es igual a la velocidad inicial ¿cuánto es la velocidad inicial? 20 metros por segundo ahora el seno del ángulo entonces seno de treinta grados solo es aplicar ahora si las ecuaciones que ya estudiamos y la gravedad dijimos que la íbamos a trabajar como 10 metros por segundo al cuadrado entonces el tiempo de subida sería el seno de treinta es un medio entonces me daría veinte metros por segundo por un medio me quedaría diez metros por segundo dividido diez metros por segundo me haría un segundo es decir que el balón tarda en subir un segundo ahora miremos cuál sería el alcance máximo perdón la altura máxima h máxima de ese balón h máxima de ese balón sería velocidad inicial al cuadrado es decir veinte metros por segundo al cuadrado no voy a colocar las unidades porque ya vimos que todo está en el sistema internacional de medidas las longitudes o distancias me van a dar en metros las velocidades en metros por segundo y las aceleraciones en metros por segundo al cuadrado entonces veinte al cuadrado por el seno al cuadrado de treinta sobre dos veces la gravedad la gravedad dijimos que le íbamos a trabajar como diez entonces veinte al cuadrado cuatrocientos seno de treinta es un medio y un medio al cuadrado un cuarto y dos por diez veinte no vamos a utilizar calculadora no utilizar calculadora a la hora de aprender es como si usted se estuviese preparando para una carrera de atletismo e ir a entrenar en bicicleta o en moto o en carro entonces tratemos de no usar casi la calculadora ahora cuatrocientos dividido cuatro eso me daría cien y cien dividido veinte eso me daría cinco metros ah sobrao antes incluso puede creo que botar el balón porque más o menos que midan un ochenta más el salto que logren saltar por allá dos metros y medio el balón pasa demasiado alto incluso hasta podría botar el valor esa sería la altura máxima ahora llevemos el alcance máximo el alcance máximo entonces solo es utilizar la ecuación que ya aprendimos alcance máximo sería x máximo sería igual a velocidad inicial dijimos que era diez metros por segundo veinte veinte metros por segundo al cuadrado por el seno del ángulo doble y dos por treinta sesenta todo esto sobre la gravedad que sería diez entonces me quedaría veinte al cuadrado cuatrocientos el seno de sesenta entonces sería raíz de tres sobre dos sobre diez podríamos simplificar un cero de aquí con un cero de acá y cuarenta dividido dos veinte entonces me quedaría veinte raíz de tres metros por metros perdón porque es una distancia el raíz de tres entonces ya pueden ahí si podríamos utilizar la calculadora porque recuerde que es un número irracional no existe dos números que al dividirlos me dé la raíz de treinta entonces las calculadoras nos darían un valor aproximado lo multiplicamos por veinte y me daría la distancia máxima que hemos logrado entonces hoy vimos movimiento de proyectiles espero que esta clase les haya servido y no olviden de compartir o darnos sus opiniones o plantearnos nuevos temas que poco a poco los iremos desarrollando en clase y no olviden que si queremos paz y desarrollo debemos invertir en educación debemos invertir en explotar todo ese potencial todas esas habilidades que tienen nuestros niños adolescentes y jóvenes nos veremos en una próxima clase